Ahora que ha pasado el tiempo y es otra la realidad Al volver a reencontrarnos, al podernos abrazar Es inmensa la emoción que en nuestro pecho sentimos Siempre hay un amanecer después de la oscuridad Nuestro barco navegado sin timón a la deriva Sin saber qué pasaría cada día al despertar Cuánto temor, cuánta angustia Opacando nuestras vidas Tantas cosas que perdimos Y que no regresarán Hoy somos sobrevivientes de una terrible pandemia Y hay tanta gente querida que ya no veremos más Que se han ido de este mundo Sin un abrazo ni un beso Sin una simple caricia En completa soledad Por todos hoy yo les pido Que miremos hacia el cielo Pensando en tantos momentos Que pudimos compartir Y estoy segura que ellos Al ver que los recordamos Con una enorme sonrisa Por siempre podrán vivir Todo ahora es muy distinto Aprendimos a cuidarnos A valorar la familia Los amigos, la salud Por eso es tan importante Disfrutar a cada instante Y recorrer el camino Con humilde gratitud Hoy somos sobrevivientes De una terrible pandemia Y hay tanta gente querida Que ya no veremos más Que se han ido de este mundo Sin un abrazo ni un beso Sin una simple caricia En completa soledad Que se han ido de este mundo En completa soledad En completa soledad En toda total soledad Y en completa soledad Y en completa soledad Gracias por ver el video.